En esta ocasión vamos a hacer una simulación, una simulación de un parquímetro. Para ello en la parte de arriba tenemos una serie de monedas dibujadas. Vamos a hacer que al pulsar cada una de estas monedas se incremente la variable total disponible, que es la que almacena el dinero que hemos introducido en la máquina. Cuando pulsamos la moneda de 2€ se debe de incrementar en 2 el total. Y cuando pulsamos la moneda de 10 céntimos deberíamos de poder incrementar en 0,10. Para ello usamos el bloque de al pulsar este objeto y el cambiar valor por, incrementamos en 0,10 el valor del total del dinero. Por otro lado tenemos los botones de más y menos, con los que vamos a poder controlar cuántos minutos vamos a tener el coche aparcado. Y vamos a hacer algo muy similar. Le vamos a decir que al pulsar el objeto queremos que incremente o que decremente el total de minutos que vamos a estar en el parking. Ahora la parte complicada es la de calcular el cambio. Cada vez que pulsamos un objeto se ha de calcular el cambio en función del valor de 1 hora a 1,20€. Limieos ya muchos los botones de 3,60€. Y ya tenemos los botones de 3,60€es. ¿Volos, nosotros?